¿Cómo están amigos de Calero Craft? Sean bienvenidos a un nuevo videito en este canal secundario Tan hermoso que por cierto Llegamos a la cifra impresionante que no lo puedo creer Gracias a todos los que están suscritos Si no están suscritos, suscríbete y se parte de esta familia hermosa A la cifra de 300.000 la verdad Editora pone aplausos La verdad es impresionante chicos Estoy muy contento, no puedo creer que en este canal hayamos crecido tanto En gran parte se lo debemos a A todos los videos que llegamos a hacer en stream A toda la comunidad que tuvimos en su momento en Twitch Y toda la comunidad gigante que Es parte de esto de Calero Craft Y obviamente gracias siempre, gracias siempre a Dios Así que gracias Dios por esto Y gracias a ustedes por ser parte de esta comunidad tan bonita El día de hoy tengo un video bastante interesante Que por cierto, les recuerdo que en Dau Manía Ya está el Dau Dorado Y el Dau Celeste, edición limitada Así que si quieren tener su Dau Dorado o Dau Celeste Vayan a Dau Manía en Instagram Se lo piden a mi hermana y lo pueden comprar Es muy épico y son épicos los Dau Tienen la etiqueta de que son originales Miren, miren Así que nada, compren sus Dau que están épicos Vuelen muy bien Vuelen a Virgen Vuelen a mi prácticamente Ok amigos, el día de hoy Como les decía es un video particular Particular, particular Que ahora hablo con la L Con la R, con la E Bueno, no importa Voy a dejar de pelotudear que soy bastante estúpido Ya lo sé No voy a reaccionar a un Dau Expo Eso será en el próximo video Voy a reaccionar a algo que se llama Las aventuras de Dau Revivió a Agustín Medina luego de 4 meses 4 meses no creo, tanto Luego de 4 meses volvió a subir un video Y se llaman las aventuras de Dau Vi un poquito, no lo vi todo Acá parece que lo vi todo Pero solo vi un poquito Me impresionó, ok Es como una nueva serie que sacó Agustín Medina Vamos a ver, vamos a reaccionar Vi un poquito y me estaba gustando Vamos a reaccionar en conjunto Me parecía espectacular lo que estoy viendo Y la miniatura me encanta Es formato video O sea que el Dau o el Deu Todos tienen voces Es como una animación real O sea, ojo que esto tiene mucho potencial Amigos, reaccionemos y díganme ¿Qué opinan de esto? Son 4 minutos de capítulo A ver, podría estar en Netflix, eh Ojo Hay ambientación Amigo, pensé que estaba lloviendo Está despejado Ok Amigo, me está llamando bro Que quiere este chabón ¿Qué onda bro? ¿Todo bien? No, boludo, todo mal Tengo alto miedo ¿Por qué tenés miedo? Porque boludo El Deu está re duro sentado en el banco del patio Un detalle Ya empezamos fuerte Ya vemos al Deu Un poco, un poco Con los ojos medio raros, ¿no? Es muy argentino el doblaje Me encanta el doblaje Es muy argentino Está muy bien editado, eh Van 20 segundos y ya me gustó Duro sentado en el banco del patio Mira, vení rápido antes de que se vaya Bueno, dale, dale Ahí voy Vamos No, boludo, ¿qué le habrá pasado al Deu? Amigo Amigo, desde hace rato lo vengo viendo medio raro al Deu igual Hola bro, ¿todo bien? Mira, Deu está ahí No, boludo, que le debe pasar No sé, amigo Está así como desde las 9 de la mañana Mira, mira, boludo Lo están llamando Hola, sí Necesito... Trae un poco para mañana ¿A qué? Trae un poco para mañana ¿Qué necesita? Deu Deu No, boludo Este chabón está metido en algo turbio Deu Igual dijo mañana a las 10 de la mañana en el medio del bosque Claro, lo podemos seguir Vení, vamos Amigo, desde hace rato lo vengo viendo medio raro al Deu igual Está metido en cosas muy turbios Francisco, ¿qué haces acá? Metieron a Francisco el circulito en la serie Para los que no sepan, Francisco el circulito es un video que ya hice en este canal Solo hice un video Que era como la copia del Doe Y ahora está en esta serie, Francisco el circulito ¿Qué es? Es como la copia del Doe, pero súper... Rancia Está muy bien hecho igual, eh A mí me gusta mucho Francisco el circulito ¿Pero por qué venís por acá? Perdón, ¿cómo habla? Francisco, ¿qué haces acá? ¿Pero por qué venís por acá? Hey Poe, ¿todo bien? ¿Qué onda, bro? ¿Y vos, ¿do por qué tenés esa cara? ¿Te dejó la dogua? No, lo que pasa es que vimos al Deu metido en negocios ilegales Y estamos por ir a seguirlo Uh, les recomiendo que no vayan Es medio peligroso Fran tiene razón No creo que sea un negocio ilegal o algo así Me encanta que Fran, tipo, no hables Hable, tipo, diciendo Hable así, Francisco Me encanta, me encanta ese personaje Fran tiene razón No creo que sea un negocio ilegal o algo así Bueno, igual por las dudas lo vamos a seguir Bueno, yo no iría, podrían morir Piensa en eso ¿Vos, Fran? ¿Venís con nosotros? No, no, no Bueno, no pasa nada Vamos, yo y el bro Boludo, mira eso La puerta de la casa del Deu está abierta No, ya fue Vamos a ver si tiene algo turbio Espera Boludo, esto es mejor que la rosa de Guadalupe, ¿eh? ¿Qué estará escondiendo el Deu, amigos, eh? Tengo el pelucho del Deu No, creo que está guardado en mi armario Sí, a veces lo maltrato Y lo encierro en el armario Porque si no pienso que me va a pegar a mí como Toy Story Entonces, por las dudas, lo encierro en el armario Hablo en serio Vamos a ver qué esconde el Deu Do, mira esto ¿Qué? Boludo, ¿de dónde saco tanta plata, amigo? Lo más seguro es que sea de su negocio Si es que se puede llamar negocio Bueno, vámonos antes de que nos descubra Entonces, acá en la plaza mañana a las nueve y media Dale, está bien No te vayas a quedar dormido No, tranquilo, Do Nos vemos Qué miedo, bludo A ver Ya está muy bien hecho, boludo Parece hecho con inteligencia artificial Hola, bro ¿El Deu ya salió? No, todavía no salió Hay que esperar Pero ya es la... Chicos, ¿qué hacen acá? Hola, Pou Ya estamos esperando al Deu para ver a dónde va Ayer entramos a su casa y tenía un cajón lleno de plata Chicos, no vayan Se van a arriesgar mucho Mira, boludo Ahí está saliendo No hagas ruido Vení, vamos a seguirlo Perdón si no digo ningún comentario Pero la trama me está atrapando Agustín Medina Hiciste que la trama me capture Volviste en tu prime, ¿ok? Espérame, Do Ok Se está metiendo en el medio del bosque No hagas tanto ruido Está muy bien hecho Hola, ya estoy llegando Espérame Sí, estoy cerca Hola Mira, hagámoslo rápido No, amigo Yo sabía que era algo turbio, te dije Ey, para, ¿esos son tus acompañantes o algo así? No Yo no vengo con acompañantes Amigo, creo que nos vio Corre Mira, salieron corriendo y vieron todo ¡No! 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 ¡Pará, para! ¡Pará! ¡Sacó un arma! ¡No! ¡Uy! Se pudrió... Mira, salieron corriendo y vieron todo No, es un montón, es un montón ¡Corre, bro! Chicos, no tienen salida No debieron haber seguido al DEU ¿Pow? ¿Qué haces? Baja el arma Es muy tarde Yo les dije que no lo tendrían que haber seguido ¡Pow, por favor! No hagas ninguna locura ¡No! 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 ¡Ay! Justo la bala tapa... La cámara... Ahora sí ¡No me lo esperaba para nada! ¡Ja! No hagas ninguna locura ¿Francisco? ¿Qué? ¿Qué? Ya veo Aunque quieres usar los poderes de nuevo Va a usar los poderes Prepárate ¡Francisco! Tiene poderes ¡What the f... What the fuck? ¿Qué? ¡De la nada esto es Dragon Ball! ¿Vos podés, Fran? No tenés oportunidad, Francisco Dale, Fran No podés perder No podés dejar que te gane ¡Ja, ja, ja! ¿What the fuck? Espera, ¿qué? ¡Qué mierda! Ganaste Ok, estuvo bien Está bien hecho Me parece que el final se fue a la mierda Pensé que iba a ser como un capítulo Que sí iba a tener otro tipo de sentido El final Me gustó No es como la novela del Dow y el Poe Que eso nos encanta a todos Pero estuvo bien O sea, estuvo bien Está muy bien hecho O sea, excepto el final Todo me pareció perfecto Todo me pareció espectacular Bueno, vamos a ver si Agustín saca otro capítulo De las aventuras del Dow A mí en lo personal me gustó Comenten si les gustó Y bueno, nos vemos en un próximo video No se olviden de conseguir su Dow dorado Y Dow celeste La verdad que estuvo bastante bien Agustín Medina En este canal ya te extrañábamos mucho Te quiero Agustín Medina Gracias por hacer todo esto posible Dios los bendiga No se olviden de tomar agua Gracias por ver el video